¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Knights of Honor 2. Nos encontramos aquí en Portiers. Estamos atacando esta ciudad a ver si conseguimos hacernos con su control. Y bueno, ya sabéis que en el episodio anterior nos había declarado la guerra a los británicos, los ingleses mejor dicho, a los que les habíamos arrebatado burdeos. Y bueno, nos encontramos actualmente avanzando hacia el norte tratando de capturar territorios en la Francia Occidental. Habíamos capturado al rey, al príncipe heredero y también a un par de mariscales de los ingleses, que están ahora mismo bajo nuestro control, bajo nuestra... que somos sus carceleros. También nos había declarado la guerra varios países, como por ejemplo Dinamarca, esta gente racista también de allí de Inglaterra, de Gales, de Escocia y también Bretaña. Bueno, también nos había declarado la guerra a los traicioneros judas de Aragón. Pero en este caso con Aragón hemos conseguido firmar una paz individual, una paz... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bilateral. Es decir, entre ellos y nosotros solamente. Y ahora mismo estamos intentando firmar un acuerdo de paz con Dinamarca. Que por cierto, vamos a ver si podemos ya firmar la paz... Vale, ahí está. La firmamos también con esta gente. Más gente. A ver, ¿qué nos queda aquí en guerra? Escocia. Pues vamos a mandar a esta gente a Escocia. Esto cuesta dinero, ¿vale? Esto cuesta dinero. Mantener esto cuesta... cuesta dinerito. Así que, bueno, habrá que tomárselo con mucha calma. A ver. Bueno, esta gente ya no es enemiga. Bueno, vosotros venís por aquí también. Venís por aquí también. Eh, ¿qué es este aquí rojo? Ah, ¿están aquí...? Hostia, no me acuerdo ya de estos. No me acuerdo ya de estos. A ver, tú. 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 Ok, tú aquí. Y ahora sacamos también. Ahí el caballo ya está hecho. Pues venga, otro de estos. Vale, y tú vente para acá. Ah, por estos. Vale. Bueno, nos encontramos ahora mismo intentando capturar por Tears. Vamos a ver si lo conseguimos capturar. Vale. Ah, mira, ha ganado la... La cruzada ha ganado. Mira, yo creo que no sé si será la primera cruzada en que se consigue salir victoriosa desde que la... Desde que saliese victoriosa la mía, pero bueno. Comenzar las negociaciones de paz con Escocia. Vale. Los lagoneses están enfadados. Pues vale. Vale. A ver, Escocia. Vamos a ver si conseguimos firmar un acuerdo con Escocia. Firmar paz aparte. Vale, firmamos la paz. Vale. Nada. Esto no me vale. Y eso tampoco. A ver, opinión. A ver, supervisar y mejorar la opinión de los diferentes grupos sociales de nuestro reino respecto al gobierno de nuestro rey. Vamos a ver relaciones. Es que no sé qué tal estaremos. A ver, ahora mismo me interesa mejorar relaciones... Con Escocia. Es que me interesaría tener... Me interesaría tener ahí en Escocia... ¿Cuánto cuesta 75 de oro por turno? Bueno, por turno. Joder, el gole de por turno. Me he hecho acostumbrar. Eh... Me merece la pena, ¿o qué? Dejo de ganar 75 de oro. Pff. Me merece la pena, tío. Paso. Exiliar no. Mira, activo en la corte. Vuelve, vuelve. ¿Cómo se le da para que vuelva, tío? No me acuerdo de cómo el coño era para que... Aquí, joder. A ver, reasignar al gobierno. Venga. A ver. 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1, 5, 1. ¿Me da todo lo mismo o qué? A ver. Sí, sí, me da... Me da en todos... Me da en todos lo mismo. Vale, te voy a mandar a... Borders, por ejemplo. Borders, a ver. Vale. Para gobernar Burgos. ¿Qué dice de Burgos? ¿He dicho Burgos o los Bordeos? Vale, vale. Es que ahora mismo, la verdad, no quiero paz con nadie más. Déjame ver. Rechazar. Audiencia. Exigir. Atacar reino. A las almohadas, tío. Vamos a ver, que yo quiero que atacas a los ingleses, pedazo. De cacho de trozo de animal, que ya estén en guerra con los ingleses. Ah, vale. Bien, bien. Ataca. Ataca, coño. Ataca, coño. Vale. Están abandonados los mariscales. Vale. 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 Nuestra Germania no existe atacar a las almohadas. Nada. Bata de ganada, ¿vale? Esa es la que hemos ganado aquí contra los rebeldes. Se ha reunido un prisionero. Y es que los ingleses están renunciando a sus prisioneros, a sus mariscales. Lo que no van a hacer, evidentemente, porque no pueden, es renunciar a su rey. Que, por cierto, el rey se va a morir. El rey se va a morir. No ofrecen dinero por el rey, en verdad, eh. No ofrecen dinero por el rey. Lo ofrecen por el príncipe, pero no por el rey. Son 27, mire. Es que es un pastizal, tío. ¿Dónde puedo hacer...? ¿Dónde puedo construir las estas, tío? Quiero construir... Quiero construir las estas, pero no me acuerdo dónde las construía. Las estas, los... Joder, es que no me sale el nombre ahora mismo, tío. Las catapultas, leche, las catapultas. A ver, mejoramos esto. Vale. Vale, tú vente para burdeos. Vale, espérate. Guardia de la ciudad, veteranos. Buf, es que esto van a ser durísimos, tú. Penetrar a la defensa e intentar tomar la fortificación. Levantar el aserio. Retirar todas las maniobras de aserio y retirarse. Claro, es que esto es lo que no sé yo. Me cago en la leche, tío. Venga. Ya están dispuestos para... Ya están disponibles para asaltar. Venga, va. Ha surgido una rebelión. ¿Dónde? Me cago en diez. A ver. Tú. Te voy a poner esto, yo creo. O esto. ¿Qué me pongo? ¿Esto o esto? Es que esto aumenta... Reduce el número de daño... Y demás. Eso me viene muy bien. Venga, va. Este. Vale. Venga, vente tú para acá. Límpiame esta gentuza de aquí. Vale. La batalla de la ganada, los ingresos están enfadados. Los germanos están contentos. Claro, sí. Germania. Germania al poder. Venga. Son castillos esos, tío. Venga. Bien, macho. Hostia, ha muerto el rey, tú. Ha muerto el rey en nuestros calabozos. ¿Pero ya es por dar comida? No. Un príncipe. Vale, espía. Organizar un banquete, venga. Vale. Hostia, esto les está costando un cojón y medio. Mira, mira, mira. Está bajando, tío. ¿Pero qué coño os pasa, macho? ¿Por qué no sois capaces de derrotar? Guay, viene gente. Fuera. Vámonos, vámonos. ¿Por qué no somos capaces de capturar este territorio? No lo entiendo. Rebelión finalizada, rebelde derrotado, batalla ganada. Vale. Vale. Hostia, hemos perdido aquí un... La caballería, tío. Es que no dura... Es que es una mierda la caballería, tío. Es que no dura nada. Nosotros resolver... En el original era igual, macho. En el original, igual. Voy a dar mercader al extranjero, venga. En el original era exactamente la misma mierda, macho. Es que morían... Morían, vamos. Eran lo primero en caer, los... Los estos, los... Vale, la caballería es lo primero en caer, tío. Vale, venga. Fíjate cómo están. Nos han reventado, tío. Pero bueno. ¿Por qué, tío? ¿Por qué son tan joídamente duros? ¿Por qué son tan rematadamente duros? Tío, la puta mier... La madre que me parió con las levas, tío. No puedo. No puedo con los jugadores a tejer y las putas levas de mierda. No puedo con eso, tío. Es que no puedo, macho. Es que me desespera, mira, lo de las levas esas asquerosas. Me puede, tío. Me puede muchísimo lo de la mierda de la leva. A ver... A ver... Venga, tú. Pa' Inglaterra. Venga, tú. Pa' Inglaterra, también. Vale. Tú, igual. Pa' Inglaterra. Venga. Joder. Va, ejecuta. Vale. Bueno, han aparecido algunos rebeldes. Pero estos últimos rebeldes... Es decir, los mariscales que han abandonado Inglaterra han aceptado ir a Inglaterra y luchar por nuestra causa contra Inglaterra. Bueno, aquí Leon nos está echando una manita. Oye, por cierto, ¿cómo va...? Vale. Tenemos una princesita, tío. Hay que mirar... ¿Con quién la podemos casar? ¿Con quién la podemos casar? Adulto. ¿Con quién, con quién, con quién? A ver, tenemos aquí a Dinamarca. A ver, también tenemos Inglaterra. Pero es que... Estamos ya a la reina. Que es de Castilla, que es nuestra. Vamos a ver nuestra reina ahí metida en el trono. Estamos en guerra con Inglaterra cuando la reina de Inglaterra es española. Maravillosa. Maravillosa. Vale, Dinamarca. Venga. Audiencia. Ofrecer. Matrimonio. Princesita. Con... Ben. No quieren. Venga, pues cómeme los huevos. Ahora. A ver. Ehm... El heredero de Germania. Venga, va. A ver. Germania. Ofrecer. Matrimonio. Es que nos paran de pedirnos, tío. Cosas los germanos, tío. Son muy pesados. Son tremendamente pesados, tío. No sé qué coño les han hecho los almohades, pero me cago en la Virgen Santísima. Qué pesadilla de gente. Se han enfadado los leoneses. Que os vais a enfadar vosotros, desgracias. Os vais a callar y aguantar ahí, que os reviento otra vez y esta vez no os doy la independencia, eh. Bueno, la independencia no. No les concedo ser un estado independiente. Vale. Éxito del mercader. Vale. Ahora, no se están enfadados. Dime algo que no... Que no sepan. Vale, oportunidad de expandir comercio. Venga, espándeme. Vale, tenemos libros otra vez. Me cago en la leche. A ver. Esto. Ah, ya está. A nivel máximo. Vale. Esto. Esto. Bueno, faltaría solamente subir un nivel a la logística. Y lo tendríamos ya a nivel máximo ese mariscal. Como podéis ver, nuestros mariscales son de nivel máximo. Bueno, este está. Aquí no podemos hacer nada porque es que no hay leva, tío. Es que no hay puñetera leva, macho. Es que no hay puñetera leva, tío. Es que no hay leva, tío. A ver si puedo... En algún lado hay un huequecito por ahí que no sea el último. Que por eso hay que pagar un pastizal. Nah. Nah, están todos ya... Están todos ya, tío. Vale. Bueno, a ver. Sevilla, por ejemplo. Que son 8.000 solamente abrir esto, tío. ¡Pum! Vale. Eso no puede ser. Más 6 de leva. Más 6 de leva. Más 6 de leva. Venga. Esta vez no podemos hacer más porque no tenemos dinero, tío. La opinión del mercader es aumentada. Éxito del mercader. 36.000. Venga, va. Como símbolo de buena fe. Porque es ahora... Mi princesita es la reina. Y sí, ¿qué coño? Porque necesito oro. Venga, esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Lisboa. Vale, no, Lisboa no. Porto, nada. Salamanca, nada. Badajoz. Mira, Badajoz aquí. Ah, pero ya tenemos hecho esto. Ya lo tenemos hecho. Bueno. Quiero darle prioridad a eso, tío. Quiero darle prioridad a eso. Es una ciudad muy poblada. Zaragoza. Ah, pero ya lo tiene hecho también. Toledo. Barcelona. Valencia. Pero ya lo tiene hecho también. Me cago en la madre que parió. Córdoba. Granada. Sevilla. Ah, en Toledo, venga. Tenemos ya hechos esos. Vale. Emiricia. Pero a full, tío. O sea, a full. A full, a full. O sea, que se pongan ahí a hacer. Vamos. Leva. Saco, Paco. Este es que no puedo. Es que ya está hecho, tío. Murcia. Mira, Murcia. Lo mismo. Todos están hechos. Sí. Más leva. Bueno. Tenemos bastante. Esto. Esto. Solamente esto va a aumentar 24 puntos a la leva. O sea, que... Cuidadito. Estamos mejorando ya a saco. Importación lucrativa. Ay, mierda. ¿Por qué le he dado... Libros ilustrados. No, esto no lo quiero. Por lo tanto que decía, libros ilustrados... No, pero no, 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 no. ¿Cómo puedo servirte? Vale. Tenemos aquí un este que ha crecido aquí a su bola. Pues nada, pues a este venga a este. Que es un poco mojoncillo este. Bueno, a ver. No va a ser heredero. Así que no nos corre prisa el andar poniéndole matrimonio. Ni nada por el estilo. O sea que... El espía este puede estar chulo. Seguramente el espía lo saque por el diplomático. Probablemente, de hecho. Es muy probable que lo saque por el diplomático. Una nueva construcción ha sido terminada, mi lord. Vale. Estoy por intentar otra vez... Atacar a esta gente aquí. Venga. A por ellos otra vez. La pregunta es... ¿Serán... ¿Le doy o qué? Es que esto normalmente... Lo que provocaba... Esto lo que provocaba era que al asaltar había un riesgo de perder más tropas. Claro. Eso es lo que no sé yo en este cómo va. Estoy por no darle. A ver si somos capaces de capturarlo. De tal forma que aunque tardemos más... Nos defendamos mejor. Y no tengamos tantas bajas. Me gustaría probar eso. Me gustaría de verdad probar eso. Vale. Aquí vamos a sacar... Eran cuatro, ¿no? ¿Eran cuatro de estos? No sé si eran cuatro. ¿Cuatro ballesteros o... Arqueros o... No creo que sí. Vaya, por Dios. No me quedan. Realmente voy a ir para acá mientras. Vale. Vale. ¿Germanera nos pide atacar a las almohadas? Joder. Batera ganada. Éxito del mercader. Vale. Vale. La cultura de la población se ha convertido. Me prenden los mercaderes. Vale. Bueno. Aquí la gente se enfada y se desenfada. Eso es problema de ellos. Vale. 500 y pico necesitamos. Ya se han construido los... Estos. Los edificios. Sin embargo, la leva no ha aumentado. No sé qué ha pasado ahí, la verdad. No sé qué ha pasado ahí. No tengo ni idea de qué ha pasado ahí. Todo el pueblo ha cambiado. Fez. Vale. Narbona nos ha declarado la guerra. Narbona. ¿Por qué Narbona? ¿Qué coño te he hecho de aquí, tío? ¿Qué es eso? Vale. Vale. Esta vez ya, como podéis ver, estamos reventándolos bastante. Eh, 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 eh. Ah, bueno. Estos son... Bueno, a ver. ¿Qué tienen, por cierto? Ah, sí, va. Morralla. O morralla. Eh, eh. Mira, que me están disparando y yo no me estoy enterando. Soy gilipollas. Su puta madre, tío. No me di cuenta de que me estaban disparando. Yo no sabía que de esos castillos también te disparaban, tío. Vale. Poner orden. Sí, sí, sí. Oh, que se van a enfadar los... Poner orden. Me comen los huevos, ¿no? Los ingleses se enfadan si le damos a poner orden, ¿sabes? A ver, Narbona. No sé ni quién coño sois vosotros, pero... Pero venga. Ah, todavía no... No quieren. Gemay no se exige atacar a León. Sí, claro, a nuestro vasallo. Así lo ha ganado. Prezar contra los almohades. Vale. Ah, 80. Hemos perdido aquí. Cago en la leche que hemos perdido aquí, tropas de forma absurda, tío. Cago en la madre que me parió. Me cago en mi... 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 Mi torpeza y... Y mi todo, tío. Bueno, aquí están teniendo problemas los... Aragoneses. No les pienso ni ayudar. Vale. No les pienso ayudar, que les den por saco. Me he declarado en la guerra, así que ahora... Ya paso de ayudarles. Vale, este es el máximo. Normalmente nos caiga este. Ahí estaría al máximo. Y ahora tú. Y ahora tú. Este está. Esto... En todos los castillos. Vale. Más cositas que no produzca oro. Mercader... Este no sé por qué está en rojo. No sé qué significa que esté en rojo. Sinceramente. No tengo ni idea. No... Es que no lo pillo. O en el futuro ya lo sabré y diré, coño, era eso. Pero ahora mismo no. Ahora mismo es que no tengo ni idea. Ahora mismo es que no tengo ni la más remota idea. Más... No, no, no. Por bienes producidos. Es que no tengo ni idea. No sé por qué está en rojo, tío. El hecho de que esté en rojo hace que no la quiera pillar, claro. Vale. Vale. Ya está. No puedo hacer más. No puedo hacer más. Vale. Expedición. Ah, bueno, expedición. Esta siempre hay que hacerla, sí. Comerciar. Con el estado de pontificio. Vale. ¿El portal viene? Vale, todo eso está. Negociando la paz, ¿eh? Tengo que aumentar la probabilidad de que firmemos la paz. Vamos a dejar... Vamos a dejarle que... A ver si lo consiguen. Y esto, a ver si lo... Captura mocha. A ver. Perfecto. Bueno, no, ¿qué coño? Que le den por culo. Si eso están con ellos. Mientras no me ataquen a mí... Mientras no me ataquen a mí... Vamos bien. Vale. Tenemos esta gente aquí. Tenemos esta gente aquí. A ver cómo hacemos esto. A ver cómo hacemos esto. ¿Se supone que hay dos ejércitos aquí? Sí. Vale. Vale, tú quédate aquí. Eso es, cruzad. Exacto. Bueno, estos... No deberían durar mucho. Además tengo lanceros. Tienen muchísima... Ahí está. Vale. Germán, no se han atacado a los almohades. Dicen que todos que aceptemos, tío. Vale. Vamos a ganar una batalla a los bretones. Vale. De acuerdo. Contento. Leoneses contentos. Aragoneses contentos. Hermanos contentos. Está todo el mundo contento por atacar a los almohades. Madre mía. Pero que eres que... Pobres almohades que os han hecho. Vale. Estos territorios, que yo no los quiero para nada. Pero se están defendiendo de putísima madre. Y están aguantando bastante bien. Así que... GG. GG. Vamos a dejarles ahí y ya está. Bueno, aquí yo no sé yo si vamos a ganar, ¿eh? Vamos a mantenerlo sin asaltar. Libertad es para el rey de Bretaña. Rechaza. Rechaza. Inglaterra ofrece la paz. ¿Qué quiere que firmemos la paz, los ingleses, tío? ¿Pero qué coño os pasa a vosotros? Cagones. Que sois unos putos cagones. Inglaterra invadida por Tiers. Invadida por Tiers. Vale. Pero vienen para acá o... ¿O qué hacen con su vida? Oh, espera, espera, espera. ¿Qué es esto? Hostias. Hostias, tú. Vale. Que son mejores... 300, 610... 7, 7... 7, 6... Ataque a distancia, 12... Ataque a distancia, 28... Intervalo... Intervalo, 5... Que lo tardan más. Salvas, 60... Salvas, 36... Defensa a cuerpo a cuerpo y distancia, 20, 20... 15, 15... Probabilidad de impacto, 6%. Resistencia, 5... Resistencia, 0... Ataque de asedio... Ataque contra caballería, 25% más... Ataque contra navales, 40%. Vale. Mmm... No me voy a convencer del todo, tío. No me convencen del todo, eh. No me convencen del todo, tío. Expedición. Expedición. Vale. Cuidadito con estos, eh. Vale. Venir aquí de refuerzo. Vale, pues que se unan y... Y lo revienten. Hostias. Ah, sí, no. Vale, yo creo que podemos. Vale, vamos a capturar otro... Hostia, ese es el rey británico, tú. El rey inglés. Esto es lo que odio, tío. ¿Cómo huyen, tío? Vamos. Ah. Ah, pues lo hemos capturado. Hay una probabilidad, yo creo, de sin derrotarlo. A ver, lo hemos derrotado, pero... Había huido. Y al caminar por nuestro territorio, hay una probabilidad de que sea capturado. Al ir sin ejército. Vale. 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 Bueno, tratando de entender un poquito la mecánica... La mecánica del juego. Vale, bien, bien, bien. Perfecto. Me parece perfecto. Me parece súper. Tratamos de pillar Orleans también. Pues ya que estamos... Es que tampoco me quiero arriesgar. Es que me temen dos batallas, tío. Es que a lo mejor dos estas son demasiado, ¿o qué? Príncipe Rodrigo ya ha crecido. Vale. No ponte esto. Germán nos sigue atacar a Aragón. Batalla ganada. El príncipe Rodrigo está creciendo. Vale. Oportuna de asistir en la boda... Asistir en la boda secreta. ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, y no tenemos la vez del castillo gobernado. Ah, pues esta me interesa. Esta tiene probabilidad más baja de revelar las acciones de espionaje. Supongo que esta será buena, ¿no? Supongo que esta será buena, coño. No, no va a dar la seda. 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 No he hecho nunca acciones de espionaje aún en este juego. Venga. ¿Han metido en los putos? Vale. Vale, no vamos a estar enfadados. Enfadados, 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 enfadados. Enfadados, no creo que me ha enfadado. Me come los huevos todos. He come los huevos de ellos. Que se pongan en fila a comerme los huevos. Han aparecido mercenarios cerca de Burgos. Me parece maravilloso. Dejadme de decirme que aparecen mercenarios. Por favor, me estáis volviendo loco. Vale. Ya aquí lo que quiero son estas. Pero es que, claro, aquí tampoco se hacen, macho. ¿Pero dónde coño se hacían las catapultas? Me cago en todo, tío. A ver. Castillos. Es que aquí no se ve el de Glose, ¿no? De... Defensa... No. Aquí yo creo que no se ve. Aquí yo creo que no se va a ver. A ver. Tío, es que debería poder ser en todas partes, macho. Por ejemplo, ¿aquí qué falta? Talleres de asedio. No, a ver. Vente para acá. Vente a Oviedo. Oviedo si no tiene los talleres de asedio, ¿o qué? Sí. Pues será en Oviedo, venga. Vente a Oviedo. Vale. Perdiendo por mucho. Tócate la polla. Estábamos ganando y ahora estamos perdiendo por mucho. Pero esto qué coño es, tío. Esto... Esto qué coño es, tío. ¿Cómo se puede estar ganando por mucho y de repente perdiendo por mucho, tío? ¿Ah, que me están atacando aquí? Pues es que en el momentito en el que te descuidas, macho, te la están metiendo doblada por otro lado. Que se ha juntado aquí todo Dios, ahí en Orleans, tío. Pero todo Dios se ha juntado en Orleans. Todo Dios se ha juntado en Orleans. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Por qué hay importación lucrativa? Nada. Rescate ofrecido por el este. Me dicen que acepte, pero no. Un 37. Mira, ¿me puedo permitir mandarle aquí a los ingleses unos ejércitos rebeldes? Venga, venga, ya les hay por culito. Ya les por culito. Mira, han aparecido los dos en tierras inglesas. Así que venga. Ahí están los dos. Ahí están, míralos. Bueno, ya vienen aquí la putita de Inglaterra. Voy a ayudarles. Es que... Vale, Atena. A ver, portiers. Estos ya están derrotados. Vale, venga. Vale. No hay nada. No tenemos... Ah, no, es la ciudad que es una mierda. A ver. Estamos perdiendo nuestras unidades de élite. Las unidades que teníamos con mucho nivel. Las hemos ido perdiendo. A ver, a ver. ¿Os dais cuenta de la cantidad de cosas que suceden? Cruzada exitosa. Reino destruido. Agitación finalizada. Rebelde derrotado. Rebelión finalizada. Opinión de la nobleza aumentada. Opinión de la nobleza aumentada. Vale. Esto ya lo hemos capturado. Vale. Vale. Reparemos esto también. Reparemos esto también. Claro, es que también... La defensa hay que repararla después de capturar las ciudades, tío. Vale. Orleans va a ser un... Claro, es que Orleans históricamente fue una... Fue un asentamiento bastante poderoso. De castillo. A ver. Vale, aquí no puedo porque no tengo la esta. Venga, vete por acá. Me ha caído la muerte o la expedición. ¿Qué? No, bueno, hombre, macho, tío. Pero que es esta mierda, tío. ¡No! ¿Quién eres tú? ¿Pero quién eres tú? ¡Yo quiero este! ¿Quién eres tú? ¡Fuera! Oye, pero... ¿Y dónde está? ¿Dónde está el...? ¿Por qué no sale aquí? ¿Por qué es adolescente, supongo, entonces? Vale, vale, vale. Habrá que esperar un poquito más. Habrá que esperar un poquito más. Bueno, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperar. Esto. Y ahora aquí. Venga. Tú para acá. Oye, deberíamos hacernos... Esto es una universidad. Si quito esto, me quita eso también, tío. Plaza del mercado. Plaza del mercado. Que quito, tío. Viviendas. O lo pongo aquí. Que quito, tío. Estoy viendo el que quito. Voy a quitar... Voy a quitar este. Y quiero poner aquí... Armería real, yo creo. Sí. Establos y todo eso. De todas formas, aquí puedo sacar... De todas formas, aquí yo creo que podría sacar las... Estas. Creo que sí que puedo sacar los edificios. Estos. Los edificios. Las catapultas y demás. A ver. Vale, a ver. Tú. Uno y uno. Venga. Tú para allá. Tú para allá también. Venga, vamos a dar lix. Tú para acá. ¿Qué hay aquí, por cierto? Hostias, ¿qué es esto, tío? Caballería de tu tona. What the fuck? Vale, sí. Tú te tienes que venir aquí. Vente para acá. Y tú aquí. Contraataque, venga. Dale ahí. Ah. Que nos piden paz. Uy, 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 uy. Vale, está siendo derrotado. Está siendo derrotados los estos que hemos mandado. Pero nada que sufran, tío. ¿Estos quiénes son? Ah, vale, vale. Es que estos dos estados chiquititos que hay aquí son las putitas. Son las putitas de Inglaterra. Están aquí para echarles una manita. Lo sorprendente es lo de Escocia. Me cago en la madre que te parió. Me cago en la madre que te parió cien veces. Narbona, a ver. Oye, Narbona. Ya, sí, ¿no? Que vaya un rato ahí. Venga, Narbona. Paz, firma, Narbona. ¿Qué más nos queda? Winet estos. A ver. Winet. Vale. Ahí va. Vale, a ver si hay... Tío, ¿por qué no se están matando a los mercaderes, macho? ¿Quién no se está matando a los mercaderes? ¿Me cago en la madre que me parió? Tío, ahí nos están matando a los mercaderes, tío. Todavía no puedo sacar al espía, macho. Vale. Vale. Intentamos ya capturar nuevamente... No, pero si lo capturo... Intento capturar base con esto, con los grandes. Vale, no hay... No hay leva. No hay leva. Comenzar las negociaciones de paz, vale. Opinion de los mercaderes reducida. ¿Y qué culpa tengo yo? A ver de una expedición, una lástima de haber muerto durante la expedición. Las causas que rodean la muerte están envueltas en misterio, ya que seguimos buscando lo que puede haber causado su fallecimiento. El asesinado al mercader. Te digo yo que... Te digo yo... A ver si ya le sale de los huevos al niño crecer, macho, que es el niño más retardado y más lento de crecer desde la historia de... ...del jodido juego. A ver si le sale de los huevos ya crecer al niño, macho, eh. A la Virgen Santísima. ¿Qué hay que hacer ya, coño? Nos están matando a todos. Vale. 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 Nos envía un clérigo, el Papa. No me envías clérigo, no quiero que me envíes. Venga. Venga. Levanto para allá. Vale, y tú. Vale, tú vas a esperar a que haya algo de leva. Que no hay nada de leva. Tío, es que me cago en la leche, macho. Venga, mercader. Venga. Eh... Con... Vale, ese es que mejor ir con Germán de algo ni otro. Venga. Tengo mil puntos. A ver. A ver, cerrar este. Vale, venga. Bueno, segundo intento de capturar Orleans. Comercio con Germania, vale. Vale, bueno, estamos intentando... Ahí va, ahí va, ahí va, míralos. Míralos por dónde vienen, tío. ¿Este quién es? No sé quién es, pero lo vamos a reventar el horto. Los dos. Contra ellos. Vale. Vale. Surge núcleo comercial, operación de clave reducida, operación de opinión del ejército reducida. ¿Por qué? Nuestros soldados en todo el reino están insatisfechos por decir algo por los suministros... Ah, bueno, vale, sí. Por la comida, tío, que no hay comida. Necesito comida, tío. Necesito comida. En faro me dan tres de comida. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Joder, voy a poner en faro directamente y ya está, macho. Un poco dicho yo, que en faro me dan tres de comida, tío. Bueno, no sé dónde ponerle, la verdad. No sé dónde ponerle... Le voy a poner en corda, por ejemplo. Vale, vale, vale. Estoy mirando a ver si... Están todos... Vale, están todos bien. Eh, dale, 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 dale. Dale por ti mismo. Me cago en todo, tío. ¿A dónde coño vas tú? Vuelve para acá. A ver, ¿qué me ofrecen? Vamos a atacar a Aragón, batalla ganada, rescate ofrecido... Que no te voy a liberar el rey, ni vamos, ni harto de vino. Ni harto de vino te voy a liberar el rey. Ah, vamos a intentar capturar esta. Venga, a ver si esta así nos lo permiten. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, hijo de puta? Malita rata. ¿Qué has hecho? Bueno. Bueno, bueno. Oyes, tienen control. ¿Desde cuándo... ¿Desde cuándo puede la... ¿Por qué puede controlarla ahí a... ¿Por qué puede controlarla ahí a los rebeldes, tío? Yo no puedo controlar a los rebeldes, porque ellos sí. ¿Qué es lo que se puede controlarla a los rebeldes y mandárselos de refuerzo? ¿Qué hijos de puta? ¿Qué tramposos, tío? ¿Qué tramposos, no? Vale. Estoy intentando ver cómo está la situación. Está un poco jodidilla, eh. Está un pelín jodidilla. Vale. El rey Duncan... Viejo. Bueno, creo que se me muera, tío, en las mazmorras. No creo que se me muera en las mazmorras. A ver. Lo único que lamento... Bueno, es que los caballos son una mierda, tío. En los asedios. Pero bueno. Venga, venga. Entra tú. Vale. Y ahora mismo lo tengo para más. Aquí hay alguien. Sí, están estos. Vale. Claro, es que con estos tíos aquí me cuesta bastante el capturar en la ciudad. De hecho, no sé por qué me cuesta tantísimo capturar las ciudades, macho. Lo tengo todo al máximo, todo pensado en los asedios. Y aún así me cuesta muchísimo. Venerable. Este hombre se me va a morir ya de asco, tío. Este hombre se me va a ir ya para otro barrio. Vamos a vaciarlo. Venga, adelante para acá. Yo no quiero perder... No quiero... No, no quiero tener que pagar. No quiero tener que pagar. Vaya por Dios, me he llevado el... Cago una leche. Me he llevado el caballo a este otro. Bueno. Vale. Bueno, ahora estamos ganando. Ahora sí que estamos ganando comida. No sé en qué se basa muy bien, la verdad. Me hagan un poco de lío. Expandir comercio. Expandimos. Vale. Tú para acá. Tú para acá. Tú para acá. Vale. ¿Qué me queda aquí? El caballero. Los caballeros por aquí. Y tú para acá. Vale. Noruega, tío. Noruega, tío. Pero ya de que ejecuten... ... 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 Vale. Pues lo del asesinato me vale bien. Me viene muy bien. Vale. Venga. Vale. Infiltrarse en reino. Te vas a infiltrar... ... ... ... ... Me gusta esto, John. ¿Dónde vas a obtener esos libros? Mata al rey, mata a la reina. Uh, esto es buenísimo, tío. Estropear relaciones, mojón. Prueba de soborno con éxito, esta. Vale, yo creo que esas son buenas. Yo creo que estas son buenas. A ver, lo primero que vamos a hacer es reducirnos esto. Estoy reduciendo el coste... No sé si será el coste de los planes... No sé si será el tiempo... O qué será. O qué será, la verdad. Vale, está este y está este para allá. Bueno, gente, lo voy a bajar por aquí, ya se lo sé, 50 minutos. Me cago en Dios. Se me va el tiempo. Lo voy a bajar por aquí, continuaremos en el próximo episodio tratando de hacer bastante daño aquí a los ingleses, los cuales pues con este ejército de mercenarios pues nos está dando bastante, bastante por saco. Así que... Bueno, a ver si conseguimos avanzar e ir capturando una ciudad de René y Orleans. Están en nuestro punto de mira. Y bueno, sabéis que nuestro objetivo de campaña es capturar Francia, es capturar Francia, es capturar todas las islas británicas y capturar también toda esta zona del Magreb, ¿vale? Bueno, el Magreb no es tan... Más opcional, según lo veamos, si se nos alarga mucho, ¿ok? Capturamos o no el Magreb. Así que lo dejamos por aquí. Like y compartir si os ha gustado. Dejar comentarios con vuestros consejos. Suscribiros al canal para más. Seguidme si queréis en redes sociales, que encontraréis abajo en la descripción. Y nos vemos como siempre en la próxima. Un saludo a todos y cuidarse. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!